Muchas veces desconocemos muchas cosas que hay en esta vida y en este mundo, pero yo siempre digo que Dios crea seres algunas veces para llevarle muchos mensajes a muchas personas. Y cada día pienso que Dios me dio vida y me trajo a este mundo a repartir un poquito de muchas cosas. Hoy que tengo este canal, que vamos con él alrededor del mundo, donde me siguen muchas mujeres lindas de todos los países, pienso que estoy cumpliendo lo que Dios me puso en esta vida. Repartir belleza, repartir mis conocimientos y repartir mucho amor a tantas personas lindas que me siguen. Hoy les traigo una mascarilla nueva de aceituna, donde vas a aprender a cómo tener escualeno en tu piel, en tu cutis, para verte muy bonita. Disfruten el video. Y abrimos este canal de amor y paz con la bendición de Dios. Si es primera vez que pasas por aquí, te invito a te suscribas y formes parte de esta familia. Es un canal variado de todo un poco. Aquí vas a encontrar belleza de cabeza a pies y mucha autoestima, viaje, consejos de comida saludable, muchos ejercicios y muchas cosas más. Además, comparto mi vida en videos de blog para que me conozcan mucho más. Y hoy les traigo una receta de aceitunas. Sí, aceitunas que pueden ser en conservas o naturales. Quiero decirles a ustedes que este es un canal de la crema y la nata de la belleza. Aquí vas a encontrar lo mejor porque tú estás buscando lo mejor para ti. Miren, la aceituna es un componente muy, muy bueno para nuestra piel. Además de que es muy rico y a todos nos gusta muchísimo. Tiene muchas propiedades para poner la piel hidratada y disminuir la vejez, quitar arrugas y ponerla muy hermosa. Las aceitunas tienen un componente llamado escualeno. Es muy bueno para nuestra juventud. Pero nosotros nacemos con eso y a partir de los 25 años empieza a disminuir en nuestro cuerpo. Cosa que ya va empezando a envejecer. No rápidamente, pero lentamente. Después de los 25 años vamos perdiendo ese componente. Y al nosotros hacer una mascarilla de estas aceitunas que tiene escualeno, vamos a reemplazarla y nos vamos a ver más joven y más bonita. Tal vez nunca has visto una mascarilla de estas aceitunas que tenemos aquí. Y de eso se trata mi canal. De enseñarles cosas nuevas y cosas que trabajen mil por ciento a bajo costo y que te pongan una piel hermosa para tener una juventud eterna. Que eso es lo que yo quiero llevarle a todas las mujeres del universo. Que a bajo costo se puedan poner bonitas y que sigan jóvenes. Así que vámonos por allá a hacer nuestra mascarilla de aceituna para subir el escualeno. Y los ingredientes que vamos a necesitar para hacer esta maravillosa mascarilla de aceituna son 5 aceitunas. Aquí tengo sin semillas. Si tienes con semilla simplemente le vas a quitar las semillitas. Una yema de huevo que la vamos a batir bien batidita. Y dos cucharadas de miel. Yo tengo miel orgánica pero puedes usar la miel natural. Así que 5 aceitunas quitándole la semillita. Una yema de huevo bien batida. Y dos cucharadas de miel. Ahora con un tenedor voy a aplastar bien las 5 aceitunas. Y eso es lo primero que vamos a hacer. Y como ustedes ven aquí le voy a estar pasando como con un tenedor la voy aplastando hasta que se vuelvan como un puré. Pueden usar las aceitunas que vienen así en conserva y pueden usar las aceitunas mas frescas. Así que ahora voy a seguir aplastándolas para formar un puré. Y como ustedes ven ya aquí tengo las aceitunas que las aplasté bien con un tenedor y las tengo a punto de puré. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a agregar la yema de huevo bien batidita. Y le voy a agregar dos cucharadas de miel. Primero voy a mover un poquito las aceitunas con la yema del huevo bien batidita. Las que vienen en pomito en conserva son las que estoy usando y son muy buenas. Y ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner las dos cucharadas de miel. Una y dos. Y la vamos a mover un ratico hasta que los tres ingredientes estén bien unidos. Y como ustedes ven ya los tenemos bien unidos y ya nuestra mascarilla de aceituna está ya lista. Así que vámonos por allá a ponerla. Y ya aquí estamos de regreso con nuestra mascarilla de aceituna para poner nuestro escualeno pero mira bien alto de verdad en nuestra piel para vernos bonitas y jóvenes. Y ahora como siempre les digo con nuestro cutis sin maquillaje y bien lavadito vamos a mover nuestra mascarilla y vamos a empezar desde el cuello. El cuello siempre lo incluyo porque es una parte muy importante. Así que vamos a empezar de abajo hacia arriba de esta forma. Sé que si eres primera vez que pasas por aquí tal vez puedes ver que mis técnicas son diferentes. Pero de eso se trata porque este canal es de mi vida, mis experiencias y mi esencia. Así que estas técnicas son las que yo he usado por toda la vida y me han dado muy buenos resultados. El cuello me gusta masajearlo de abajo hacia arriba y no tocar ninguna glándula y como ustedes ven a mi me ha dado muy buenos resultados. Así que te invito a que pruebes mis mascarillas, mis consejos de belleza, mis masajes faciales y mis técnicas. De abajo hacia arriba. Dando pequeñitos masajitos porque la piel tenemos que acariciarla. La piel no se exprime, la piel no se trata fuerte. La piel tenemos que tratarla con cariño. Y ahora vamos a llevar de adentro a afuera y hacia arriba dando estos masajes alrededor del código de barra. Vamos a masajearlo para las arrugas profundas. Quería decirles si es primera vez también que estás por aquí que todas mis mascarillas están preparadas para ponerla debajo del contorno. Otras mascarillas yo no les puedo decir si se las pueden poner debajo del contorno porque estas mascarillas las preparo yo con los ingredientes adecuados y la cantidad exacta de cada ingrediente. Pensando en llevarles a ustedes belleza a bajo costo pero 1000% garantizada para tener una piel limpia, una piel joven a cualquier edad. Así que todas mis mascarillas son para todo tipo de piel y para todas las edades. Muchas veces me preguntan, Egi, tengo 63 años, 64, esto es para mí, si es para ti. Todo lo que yo preparo es para embellecer a todas las mujeres. No importa la edad, la raza, el color, religión o preferencia sexual. A todas las mujeres del universo quiero llevarles todo lo que yo sé y mis conocimientos para que se pongan bonitas. Así que ahora vamos a poner, si tienen los párpados caídos, ponte en los párpados porque esta mascarilla, al tener escualeno, te va a hidratar la piel y te la va a poner joven y bonita. Así que es una mascarilla muy buena para nuestro cutie. Y ahora vamos a hacer el masaje facial que tenemos que hacer todos los días para tener nuestra cara firme y bonita. Esto es mejor que un botox porque tiene lo suficiente para esfoliar, para hidratar, para tener el cutis bonito y una piel sana. Además, que después de los 25 años el escualeno se va perdiendo en el cuerpo poco a poco. Así que al hacerte esta mascarilla rica en este componente, le estás dando a la piel, le estás dando a tu cutis lo que está perdiendo y tú fácilmente con unos productos que tienes en la casa te lo vas a llevar. No tienes que usar botox, no tienes que inyectarte, no tienes que hacerte ninguna cirugía porque simplemente con estos ingredientes que los tenemos baratos en la casa podemos embellecernos. Esta mascarilla te puede durar 7 días en el frío sin ningún problema. Y recuerda, es para todo tipo de piel y edad. Para las muchachas jóvenes que me siguen, esta es una mascarilla muy buena para ustedes después de los 25 años que se la hagan para que sigan con el escualeno bien alto y no sea vejente. Ahora, en la frente vertical, para las líneas de presión vertical, horizontal, para las líneas horizontales. En el contorno, 5 repeticiones llevando al final, circular y hacia arriba, circular y hacia arriba. Y ahora, el masaje de corazón de la EGI con las palmas de las manos vas a llevar desde el medio del cuello, arriba, afuera, para tener bonita esta parte de aquí. Los masajes faciales es lo más rápido que te va a dar un cutis bonito, una cara bien formada, porque lo vas a hacer todos los días y tú vas a moldar con tus manitos como tú quieres tener tu cara. Así que si quieres tener una cara de una forma bonita, si quieres tener un cutis joven y si quieres tener una piel firme, siempre te digo que hagas los masajes de la EGI. Puedes buscar Rosa EGI Blanc Masajes Faciales. Son unos masajes 2, el de corazón y el de pulpo, que te van a dar mucha firmeza y juventud a tu piel y a tu rostro. Y nunca llevar la piel aquí así y tampoco nunca llevar todo abajo al cuello. Lo que queremos es subir y estirar. Y recuerda, el contorno se puede todos los días poner la mascarilla, esfoliar nuestro rostro todos los días, cuando es una mascarilla preparada para eso, como la EGI la sabe preparar, 1000% garantizada para llevarte a ti lo mejor y que desde la primera vez que te la pongas, veas la diferencia. Así que para que veas la diferencia, haz esta mascarilla, déjate la media hora, relaja tu carita, recuerda hacer los masajes que es muy importante y después te lavas con agua tibia y después con agua fría. Muchas gracias por seguirme, muchas gracias a tantas suscriptoras que se unen cada día a mi canal. Me gusta muchísimo cuando me siguen en mi blog, en mi receta, en todas las cosas que hago en mi canal, porque de eso se trata, compartir no solamente un video de belleza y ganar un dinero, se trata de compartir de la familia que somos. Muchos besitos, seguimos orando y que Dios los bendiga y muchas gracias por abrirme la puerta de tu hogar y pasar un ratico con la EGI, tu youtuber favorita, la reina de YouTube. Muchas gracias por todo, por tanto cariño, disculpen que voy respondiendo poquito a poco porque ya somos muchos y me da más trabajo y soy yo solita para contestar, pero siempre los quiero a todos, cada uno de ustedes está en mi corazón. Que Dios los bendiga, muchas gracias por todo y que Dios me las mantenga lindas y hermosas. Y recuerda, visualiza todo lo que tú quieres tener en tu vida. Trata de encontrar esa conexión entre el universo, Dios y tu vida. Una mujer que ora, una mujer que tiene un corazón limpio, siempre va a sonreír y va a hacer todas sus cosas de una forma feliz. Huyan, corran de la gente negativa. Cuando ustedes vean personas hablando, personas con cosas negativas, salgan corriendo porque eso es un veneno que se pega, se incrusta en tu alma, sale a tu piel y te arruina la vida entera. Disfruta esta vida que es maravillosa y vale la pena vivirla. Así que te invito a mi mundo para que veas cómo podemos llegar a encontrar el amor, la felicidad y sobre todo la paz y la tranquilidad que Dios quiere que tengamos. Muchos besitos.